¡Gracias por ver el video! Y hemos podido observar que las autoridades que lo acompañan al ministro han sido las personas responsables de tachar a estos delincuentes acá en el muro de las victorias. El ministro también está haciendo uso de la palabra respecto a la campaña celular robado o celular bloqueado. Hoy se van a devolver 311 teléfonos celulares a los propietarios. Escuchemos. Atacar a los receptadores de celulares. Es decir, a las personas que le compran a los delincuentes celulares robados para después venderlos a terceros. Es otra parte de la estrategia. Todos los días en el Perú se dan golpes contra los receptadores. Me contaba el general Ruzkoa, como anécdota hace unos días, que al comienzo llegaban a uno de estos lugares y se encontraban 7 de cada 10 robados. Ahora llegan, encuentran uno o dos robados. Igual se va. Golpeando a los receptadores, golpeamos otra cadena que explica el robo masivo de celulares. Pero está también el esfuerzo del Ministerio Público. El Ministerio Público nos va a presentar hoy día, como ellos también están trabajando en este esfuerzo conjunto, y nos va a presentar las primeras denuncias penales, ojo, repito, las primeras denuncias penales de las muchas que van a seguir contra aquellas personas que recibieron el mensaje, que recibieron ese mensajito, que son millones, y que han tenido miedo de devolver el celular por si le pasaba algo. Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades, de quien devuelve el celular robado y colabora, y colabora para que ese celular pueda ser devuelto a su legítimo propietario, no le pasa nada. Claro, perdió la línea y perdió el celular, pero eso ya lo había perdido por comprar robado. Las primeras denuncias penales, las primeras, recuerden que van a seguir. Y este es un mensaje muy fuerte a los que todavía tienen celulares que devolver. Devuélvanlos, nada les va a pasar. Si no los devuelven, las consecuencias están ahí. Y hoy día, también, Leonardo Caparrós va a hacer una nueva ceremonia de entrega de celulares recuperados en el esfuerzo de esta campaña. Todos saben bien que antes no se recuperaba un solo celular y nadie se le devolvía nada. Hay muchos más por devolver, es un complicado proceso de identificación y de certeza, pero vamos a devolver un grupo más de celulares y publicar en la página web los nombres y los celulares propietarios para que puedan seguir recogiendo. Esto va a ir incrementándose, incrementándose, incrementándose. Una característica de nuestra gestión es y va a seguir siendo la perseverancia. Nada se consigue en un solo día. Rafael. Buenos días. Estamos aquí para reiterar el compromiso de los FITEL en procurar que con las facultades con que cuenta esté dando instrucciones y coordinando con los operadores de telefonía móvil la devolución, el bloqueo, en primer lugar, de los celulares reportados como robados. A la fecha hemos verificado ya el efectivo bloqueo de más de 900.000 celulares reportados como bloqueados, o sea, celulares reportados en la lista negra. Hemos emitido en su momento las acciones respectivas, las medidas cautelares, para que efectivamente los operadores cumplan con bloquear, con desactivar esos celulares reportados como robados. A través de nuestra gerencia de fiscalización, estamos nosotros verificando que estas denuncias y este mecanismo de bloqueo de celulares se siga cumpliendo estrictamente por las empresas. De tal modo que invocamos a las personas que han adquirido un celular que posiblemente sea de procedencia dudosa, el poder verificar que ese celular que han adquirido o que está en su poder esté fuera de la lista negra de celulares robados. Esto lo pueden comprobar en la página de los CIPTEL. En la pestaña de usuarios existe la opción de verificar que el email, el código de su celular, esté efectivamente fuera de la lista negra. Asimismo, queremos aprovechar para advertir a la población que han aparecido algunos intentos de estafadores haciéndose pasar por el CIPTEL enviando mensajes de texto o incluso llamadas telefónicas a personas pidiendo que ingresen a supuestas páginas web y les piden en esa página ingresar sus datos para poder robar sus contraseñas y eventualmente realizar actividades ilícitas. Reiteramos a la población que la única manera de verificar si el celular de ustedes está en la lista de celulares robados es a través de la página web de los CIPTEL. El CIPTEL no envía llamadas telefónicas, no envía mensajes de texto a ningún ciudadano para esos efectos. Advertimos de estas personas inescrupulosas que son delincuentes que están ya siendo perseguidos porque esto ya ha sido en materia de denuncia penal respectiva. Finalmente, queremos reiterar que cualquier información que requiera cualquier ciudadano lo puede hacer al teléfono del CIPTEL 0801-12121. Reiteramos que el CIPTEL estará trabajando juntamente con el Ministerio del Interior para proseguir con las acciones que tiendan a eliminar el robo de celulares, activando los mecanismos que tiene para que los operadores bloqueen efectivamente los celulares reportados como robados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora invitamos al Leonardo Caparro, jefe de Gabinete Asesor del Ministerio del Interior, para iniciar la segunda devolución de celulares. Muy buenos días. Solo para recapitular lo dicho por el señor ministro, el señor Muente, la autoridad que me precede, la campaña celular robado, celular bloqueado y ahora celular recuperado, hasta ahora ha logrado, como bien explicó el presidente de Ossitel, 900.000 emails cancelados, lo cual ha implicado más de 1.400.000 líneas afectadas, puesto que estos emails correspondían, en muchos casos, a más de una línea. Eso quiere decir que eso, desde el principio de la campaña hasta la fecha, implica que más de 1.500.000 de celulares han sido cancelados y algunas líneas también canceladas debido al incumplimiento o al retraso de los ciudadanos. Como bien le ha explicado el ministro, es muy importante que la ciudadina tome conciencia y devuelva esos celulares y sobre todo no vuelva a adquirir celulares robados. Para lo que se refiere a celulares recuperados, a la fecha, y gracias al apoyo de Ossitel, hemos logrado identificar positivamente y encontrar al propietario de 311 celulares. Estos 311 celulares, las personas que quieran revisar, pueden entrar a la página web del Ministerio del Interior, al enlace celulares recuperados, que aparece en este momento ahí en la pantalla, y poder verificar con solamente su DNI, la pantalla pide email, pero puede ser cualquiera de los dos, con el DNI basta, y verificar si existe un celular. En muchos casos, inclusive, le va a aparecer la foto del celular, con lo cual van a poder verificar también si el celular está, o en las condiciones que se encuentran físicas, es bueno saber que todos los regulares que colgamos en esta campaña están en condiciones aceptables para su uso. Los que simplemente ya no funcionan, no estamos molestando a la gente tratando de devolvernos, algunos lamentablemente ya llegan dañados, pero los que están en condiciones buenas, o al menos regulares, que permitirían todavía su uso, están siendo colocados en la web, y seguirán siendo colocados en la web en adelante. Esperamos que este número se incremente en 200 más en lo que resta de la semana, con lo cual habrían 511 celulares a disposición de la ciudadanía para ser recuperados. Ahora, invitamos a alguna de las personas que hemos logrado contactar para devolución de los celulares, a las cuales, en nombre de los 311 que hemos logrado detectar, simbólicamente queremos hacer la entrega de los celulares. Deja adelante, por favor. En este momento se convoca a 39 personas, quienes son las que, a las quienes se les va a entregar los celulares, cuyos equipos han sido robados, pero que gracias a la campaña celular robado, celular bloqueado, se ha logrado recuperar. Esta es la segunda devolución de equipos celulares que se está llevando a cabo en el marco de la campaña que viene impulsando el gobierno a través del Ministerio del Interior. Esta es la información, compañeros. Adelante, estudio. Muchas gracias, Gregor Ross, por este acto en el cual participa el Ministro del Interior, en el cual, como vemos ya, se comienzan a devolver esta cantidad muy importante de celulares. Y ojalá, como hemos venido hablando, el incentivo, el estímulo económico para los delincuentes por el lado de robo de celulares se vaya diluyendo, se vaya disipando. Vamos a ver si esto ocurre y si puede verse reflejado en las cifras en los próximos meses.